Acuarela Manuel García expone los colores del agua y el artista celebra en el Museo Muñoz Marinho. Retratos y paisajes son parte de su exposición. Mirar las acuarelas de Manuel Félix García es adentrarse a sus pupilas. Ahí están los paisajes y las personas de su memoria. Siendo un cronista de la acuarela, todo empezó de niño. Cuando con su abuelo salía desde su querida Píntaga al centro histórico. A Gil le encantaba observar a un pintor anónimo que, para el niño Manuel, resultó la inspiración que se alimentaba de la naturaleza y urbanismo parroquiano de su pueblo. Desde entonces, son 30 años de profundo amor por la acuarela, técnica por la que apuegita gracias a la transparencia que le permite evidenciar un verdadero dibujo. Y por la adrenalina que implica en su ejecución al no dar margen de error. Exposición El paisaje natural, el paisaje urbano y los retratos son parte de la muestra propuesta por García. En lo natural, predomina el entorno que lo rodea. En la antizana, del que, curiosamente, consigue abrigo. Y los ríos Pinta y Chachauco, tan potentes a la par de los colores del agua. Lo urbano cobra un tinte rural. Lo urbano de los 60 y 70 es lo que plasma en las cartulinas. Están ahí las antiguas y desaparecidas haciendas, la panadería del pueblo, sus acuarelas resplanadores. Claro que se dará un momento para impregnar en la blancura a la calle Junín, donde se ubica el Museo Muñoz Mariño, o a la Venezuela con la imponente basílica como telón de fondo. También habrá un espacio para los asahuma y danzantes, pero, sobre todo, habrá un momento para retratar a los personajes que ahondan en sus recuerdos, esos personajes que son también la memoria de su pueblo, PIN.